El primer ministro de la India, Narendra Modi, calificó hoy de histórica la visita que inició el presidente estadounidense Donald Trump en su país, ya que, entre otras cosas, permite dar la bienvenida a la democracia más grande del mundo. Modi afirmó que con la llegada del inquilino de la Casa Blanca se hace una nueva historia. Durante el evento, Namaste Trump, en el Estadio Motera, dijo que los lazos entre la India y Estados Unidos han llegado a nuevos niveles, y no solo se trata de compañerismo entre las naciones. El mandatario norteamericano inició este lunes una visita oficial a la India de dos días, en donde se espera que ambas naciones amplíen los lazos bilaterales, aunque no se prevé un gran anuncio de un acuerdo comercial. Al final de la jornada, Trump, acompañado por su esposa Melania y su hija Ivanka, además de su yerno Jared Kushner, visitará el Taj Mahal, antes de viajar a la capital, donde el martes están previstas reuniones entre funcionarios indios y estadounidenses.